Recién mirá, mientras esperábamos, pasa gente por la vereda y bueno, no se cansa de decir lo lindo que está todo esto. Así que qué lindo escuchar a los chicos con tanto entusiasmo y ver tanta alegría y tanta dinámica, ¿no? Así que bueno, más que satisfecha y conforme con el taller y... Muchos chicos. Muchos chicos, por eso es imposible estar adentro. No, 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 no. Es ir trabajando, ir viendo la historia de otra manera, de una manera diferente y divertida, porque por ahí no suele ser aburrida la historia, pero es muy interesante y muy linda cuando la encontramos esta vuelta. ¿Taller de batucada qué se brinda acá? Hoy taller de batucada con Matías, el lunes tenemos el taller de los chalecos, donde vamos a estar confeccionando los chalecos y quizás seguramente el instrumento para tocar la batucada, porque surgió esto que éramos tanto que por ahí no alcanzan los instrumentos. Sí, sí, sí. Así que, y el martes viene este chico Sergio, que estuvieron con ese grupo de comparsa el año pasado tan lindo, que él nos va a dar el martes por la mañana, abierto a todo público, como una clínica del carnaval, donde él nos va a contar toda su experiencia, cómo lo viven ellos, porque ellos han sido ganadores el año pasado del premio mayor de los carnavales de Gualeguachú. Así que, bueno, qué más que acercarse y escuchar a ver cómo ellos viven y trabajan durante todo el año para prepararse para los carnavales. Y va a estar la comparsa acompañándonos esa noche, así que va a ser como para no perdérselo, o sea, decidimos hacerlo en la plaza porque es más público, por ahí mucha gente que no se entera, pasa, lo ve, se arrima y bueno, y a participar y a festejar con alegría este momento especial, ¿no?, de estos tiempos que después ya empezamos con el periodo de cuaresma y entramos en la Pascua y todo eso.